Salve Azucena Divina, tu gloria, tu gloria y salve salve son cánticos muy populares por los fieles devotos que celebran la gritería. Lo que pocos conocen es que María Danelia Guadamuz fue quien le dio vida con su impecable voz y que a sus 89 años recuerda ser la Alondra Centroamericana. Veamos. ¡Sientamos tanta alegría! ¡La Concepción de María! Doña María Danelia Guadamuz Sánchez es quien interpretó varios de los cantos a la Virgen María, mismos que en estas fechas se escuchan en hogares nicaragüenses católicos. Una flor querida, es su sucia por santo, con su fuerte rica, de la Virgen María, es su sucia por santo, con su fuerte rica, de la Virgen María, es su sucia por santo, con su fuerte rica, Salve a su escena divina, gloria, gloria al alma inmortal, conduce a los madres amables, a tu Virgen, a tu Virgen celestial, salve, salve a su escena divina, gloria, gloria. Con manos temblorosas, dándote a María, una flor del alma, una flor querida. Conocida también como la Alondra Centroamericana, cada año celebraba la tradicional gritería, pero este 2021 no pudo hacerlo. Porque el dinero no es la vida, no hay money, pero vamos a ver, antes hacíamos paquetes, arreglamos el altar, pero así es la vida. Más todo pasa, todo pasará, más nada queda, nada quedará, solo se puede ser feliz en la vida cuando se brinde el corazón, la, 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 la. En su repertorio también se encuentra Tu Gloria, Tu Gloria y Salve, Salve. A sus 89 años asegura gozar gracias a Dios de buena salud. Doña María Danelia envía un mensaje a los nicaragüenses que este 7 de diciembre salen a peregrinar en la tradicional gritería. Decía mi mamá, si tu mal tiene remedio, ¿por qué te aflíes? Y si no lo tienes, ¿por qué te aflíes? También decía, sabemos dónde nacemos, dónde morimos, sabemos cómo nacemos, no cómo morimos. A mí me agarró con los fríos, que vayan a, que vayan a cantar, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María, María de Nicaragua, Nicaragua de María. La Alondra Centroamericana ha recibido muchos premios, entre ellos destaca el de trayectoria internacional. María Ecer Ordóñez, Acción 10.